La población tumbecina nuevamente padece por el servicio de agua potable, tres días sin el servicio de líquido de elemento a raíz de una ruptura de la red matriz. Escuchemos lo que dicen los pobladores. ¿Dónde está la frasturía del pueblo? ¿Dónde está? ¿Dónde está realmente? ¿Qué pasa? ¿Dónde está olvidado? Siempre se rompen las tuberías, las tuberías, ¿no? No, no es posible, pues, ¿no? Parchan, parchan y ahí vuelta, otro lado se rompe y la ciudadanía sufre. No es posible, imagínense, imagínense, ¿no? Ahora, este, no se preocupa a nadie, se preocupa. ¿Dónde está la frasturía del pueblo? ¿Dónde está? Los funcionarios de Otasa, que son funcionarios que no vivirían en nuestra región Tumbes, no se les encuentra. El gerente de operaciones de nombre Boris no se le encuentra por ningún lado y hasta el momento no se puede poner el plan operativo para abastecer a la población tumbesina. Asimismo, se conoció que otro funcionario, David Sánchez, tampoco estaría en la región Tumbes. Ellos serían de otras regiones del país y todos los fines de semana viajan quedándose, lamentablemente, la población desabastecida de agua potable. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitosa en los 94.3 de la FM, la voz que integra al Perú.